¡Suscríbete al canal! Droco fue el hombre que cayó, que tenía la marca del jugador de Atlanta en el área cuando se ejecutaba ese tiro de esquina desde la derecha. Moraira, viene saliendo por afuera otra vez García Basso, tiene la 2, el zurdo, la pelota le queda a Ochoa Jiménez, va por afuera para buscar el jugador Pedroso. La va perdiendo Atlanta ahora, pelotazo largo, va Boneto, está habilitado, sí, 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 Boneto, sí, Boneto, sí, Boneto, Boneto. ¡Afuera, señores! ¿No viste lo que se perdió Boneto, Ruso? ¡Decime algo, te lo pido por favor, mano a mano! Muy buen arranque de Quilmes en los primeros minutos. Fíjate dónde estaba marcando, solamente uno, totalmente habilitado. Sobre el otro costado, el defensor más retrasado era nada menos que Martín García. Y después la posibilidad, pero clara, concreta, la primera del partido que se pierde nada menos que Boneto. Arrancado muy bien Quilmes este partido, presionando bien arriba, con mucha más atención. ¡Mirá, mirá! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué regalito se viene Boneto! ¡Viene Anselmo! ¡Cabezoso afuera, señores! ¡Mirá, se molestaron los jugadores Blanco y Anselmo! ¡La pelota es para Tranta, que la pasa mal! Sí, errores y desatenciones en esta última acción, nada menos que Ramírez dando un mal pase atrás a Alan Pérez. Un Boneto que lo está complicando, con su velocidad y con un hombre como Flores, que es su marca, que no está tomando. ¡Claro, claro! Sí, señor. Y el ascenso se fue hasta el fin de año. ¡Aguantame que se viene Blanco, Barrago! ¡Rrago! Tiene el balón otra vez en la salida. Ramírez, está buenísimo el partido. Ochoa Jiménez juega para atrás. Está abierto el partido, se anima un poco más a Tranta, pero domina Quilmes. Paciencia, Pérez. Paciencia. Y sí, le tiene que bajar los decibeles. Muy bien, Fernández, muy bien. Señores, salida ahora, la metió para Colombini, va Colombini, juega para atrás. A ver, se viene por afuera Ochoa Jiménez, qué bien que la hizo, viene Pedroso, lo tiene. Ahí fuera de juego, no vale. Definía muy mal también, ¿eh? También, tan erráticos los muchachos, ¿eh? Están fallando. Bueno, a ver la posición adelantada, esta. Fíjate, apenas, ¿no? Aparentemente se observa la de Pedroso. Es quien va al balón en una posición ilícita. Después, falla en el remate final. Alan Pérez. Alan Pérez tiene una manera muy parecida de correr, ¿sabés a quién? A Hortigosa. Al gordo, mirá vos. Me voy a fijar. Centro al área para buscar Ochoa Jiménez. ¡Aló, Pérez! Cabezazo atrás. La tiene Saracho, quiere salir rápido Saracho. Va Saracho. Saracho, la tira larga Saracho. Mirá qué presión que metió Blanco. Rago que iba, buscaba la pelota Solari. Moreira la deja corta, viene Colombini, la dejó corta. Ahora sigue Colombini, va, Colombini. La va metiendo para Pedroso. Me gusta esta pelota. Esta va Pedroso. Engachó Pedroso, pasó Pedroso. Saracho, señores. Salvando a Quilmes. Señores, iba a haber tarjeta, me parece, para Moreira, ¿no? Para Moreira, sí. El primero en Quilmes y ahora el único del partido tras la salida de García. Le entró muy fuerte a Colombini cuando arrancó esa jugada. Linda la de Pedroso, ¿eh? Con el arco a su disposición. Estuvo bastante desafortunado a la hora de definir en las pocas oportunidades que tuvo. Ocho a Jiménez, iba Alan Pérez también. Momento de Atlanta, buen arranque. Viene Alan Pérez, la metió por adentro, para Taborda, Taborda va. Se frena la juega, para atrás Taborda, la metió para Flores, centro de Flores, para Colombini. Cabezazo y afuera. Era como cambió, ¿no? Tres cambios y cambió todo, absolutamente todo. Exacto, lo mejor sitio de Atlanta. Hay que trazar la línea también, como hacen en el VAR. Exacto, no se puede. Todo no se puede, Ruso. Flores, va Flores. Taborda, quiere Colombini, se está para Colombini, Saracho. Muy bien, salvando a Quilmes. El arquero Saracho. Este es Moreira, juega mejor ahora, Atlanta en la segunda parte. Fue todo de Quilmes en el primer tiempo. Este Boneto, Boneto, encaró. Colombini la bajó, Colombini se viene por afuera. Taborda me gusta, estaba Colombini por adentro. A ver, centro de Taborda, llega Colombini, Ochoa Jiménez, afuera. Bueno, 10. Este le pega bien, pero hoy no está bien. Cómo se estaba posicionando Colombini para recibir ese centro. Bien Taborda, eh. Llega hasta el fondo, Solari al primer palo. El que lo salva es Rocco, precisamente con ese cabezazo. Apareciendo por delante del centro delantero de Atlanta. Para Solari, va Solari para Colombini. No, por ahora no, Solari para Luque. Está militando, viene Luque. Afuera. Afuera. La verdad que el lateral, Luque, mirá, en posición ofensiva. Está siendo quizá más importante de lo que fue Ramiro Fernández en el primer tiempo. Aquí me parece que le quiso pegar el centro y terminó pegando muy mal a esa pelota. A ver. Va Acevedo, seto de Acevedo. Moreira. No. Fuera del juego de Moreira. Qué bien que había definido, ¿no? Qué bien que había definido. Cómo colocó el pie. Posición adelantada, cuando parte. Ahí están, fíjate. Cuatro jugadores, ¿no? En posición adelantada. El apuro, ¿no? Fanático de Atlanta. Bernardo sufriendo con el bohemio. A ver. Uy, buena pelota, ¿eh? Atención, se viene Acevedo. Va. Un crack. Rago. Un crack, Rago, ¿eh? La verdad, llega justo a la pelota. Es que tiene... Te va a imaginar, ¿no? No. Se viene Flores. Ahí el coronel Aguirre, donde jugaba el pocho, ¿no? Bueno, pero todo cambió. Se viene por afuera, señores. Zaracho va. La ha perdido Zaracho. Atención. Está por adentro Solito García. Tirala. Tirala al área. Tirala al área. Centro para García. Le queda la pelota. Ochoa Jiménez. Ochoa Jiménez, que no puede. Mirá, oye, ¿dónde fue Zaracho? Tiene la pelota en la salida López. Mira. Eso tener jerarquía, ¿no? A ver esta. Acevedo va. Acevedo para buscar López. Le robó la pelota. Mirá, Acevedo para Anselmo. Ah, no, pero ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo puede ser? Pero vete lo que hizo Anselmo, Ruso. No lo puede creer el coronado Saba. Salió corriendo Saba, casi lo grita. Sí, claro, por supuesto. Ahora, ¿qué le pasó a López? Mirá cómo le había ganado la posición en la carrera. Quiere tirar la pelota afuera. Le pifia claramente. Le pica mal. Por eso el error tan grosero. Y después, Rago que no llegue esa pelota. Y después, Anselmo. ¿Pero vos sabés qué? Me parece que alcanza a tocar la Rago. ...para Tranta. Dramicino, la quiere Flores. La última para Tranta. Viene Flores. Amagó. Insiste Flores. La metió para Taborda. Centro en área de Taborda. Sigue Taborda. A ver qué hace Centro de Taborda. No llega Colombini. Este es Dramicino. Dramicino la bajó. Se salva Quilmes. Ahora va Acevedo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bueno, ahora no hay tiempo para más, señores. Final del encuentro. Lindo partido. Terminó cero a cero. No hubo goles. Cero para Tranta. Cero para Quilmes. Fíjate, vamos.